Las papas, por favor. Las papas, ahí está. Eso no cuenta para Estrella. No, 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 ya me estás alcanzando ahí. Cuando me hables un poquito de técnica como me lo hablabas antes, ahí se va a haber muchas... Ay, antes, deje de vivir en el pasado. Posibilidades distintas para poder preparar este platillo delicioso. No sirve, cualquier pieza del cerdo no sirve para esta preparación. Ojo, mucho ojo en su casita, igual como lo decía Alexander. De repente usted quiere jugar un poco con las guarniciones, también está permitido, hay que ponerse creativos en la cocina, así que usted ya vaya poniendo de repente algo extra. Es siempre bienvenido. Acá nosotros le estamos dando la pausa. Muy bien. Nuestro cerdo. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que cocer el cerdo? Por lo menos aquí... Mira, como es pulpa, tenemos una pulpa, va a ser rápidamente 25 o media hora. Solamente agua estamos. Solamente agua. Ya, un perfecto. Pero yo me estoy acordando de algo. Les quiero decir una cosa. Aquí la cocción, miren, el agua está tibia. ¿Ya? Ya. Yo quiero que tenga una cocción lenta y después el último más fuerte. ¿Por qué? Si lo vamos a añadir, nuestro cerdo, en agua hirviendo, se nos va a contraer. ¿Cómo? Aquí que necesitamos solamente, igual, a cocción lenta, pasa una cuchara, por favor, una espátula, lo que tú desees. ¿Qué es lo que te linda tu corazón? Muy bien. Me pone en problemas, en dificultad me pone. A ver. A ver, ¿qué me trajiste? Ya, muy bien. Prefiero utilizar este de aquí. Pero, o sea, me dice, tráeme un cuchillo y había necesitado un cucharón, digamos. No sé, claro. Ahora, el ají rojo. Esto va a bañar a nuestro chacho. Hay que bañar a nuestro chacho. Pero igual, en fuego lento, me gusta porque no quiero que se me queme mi ají colorado. El ají colorado, a fuego lento, entonces vamos moviendo. Y ahí tenemos igual ajo, un poco de ajo. Vamos a añadir sal, pimienta. Sal y pimienta. Perfecto. Muy bien. Y aquí. Ay, qué rico. Ya quiero comer, ya quiero comer. ¿Cuánto más o menos vamos a...? Por eso, ya ahorita vamos unos 25 minutos y ahí está. Perfecto. Eso es todo, entonces, aquí. Todo ya está cociendo, si se dan cuenta. Todo, todo. Aquí, miren, nuestro chuño ya está. Listo. ¿Cómo sale ese humito ya? La papa está cociendo por ese lado, por este lado que tenemos a nuestro señor cerdito que está tomando un baño en jacuzzi. Sí, ahí es lento, exacto. Ya falta poquito, falta poco. A ver. Falta poco. La cocción tiene que ser lenta, como les digo, para que nuestra carne sea muy suavita. Mmm, delicioso. A partir de este riquísimo chacho de Potosí. Muy bien, esta gente divina. Vamos saludando, gente hermosa, por favor, sírvase, señora, ¿cómo le va? Muy bien. Ahí está, con cuidadito. A ver, un momentito, mientras tanto voy a decir, ¿cuál es su nombre, por favor? ¿De dónde nos está viniendo a visitar? Rosa Velázquez, yo trabajo por acá, por la Plaza Juni. Perfecto.